Ayuda, auxilio, zorroco, digo socorro, ayúdenme, amanecí bien crudo, tengo una gran goma, amanecí, ayúdame, ay no, amanecí, ya no, ya no, ya no amanecí, yo esta es la última y me retiro, amanecí, yo ya no voy a tomar, no papá, yo ya no tomo, amanecí, esto no es vida, amanecí, yo no sé para qué sigo aquí de necio, amanecí, cada vez que me invitan a chupar ahí voy, amanecí, cuando sé cómo amanezco, amanecí, no amanecí, esto no es vida, amanecí, ahorita tengo una gran sed, amanecí, Como que anduviera en el desierto Me duele el estómago Me duele la cabeza La cartera No la quiero ni ver Seguramente no tengo Ni un centavo Tengo hambre Quiero comer Pero no, yo sí, pero mi estómago no puede Es que esto es horrible Esto de la goma Esto de andar crudelio Esto es lo peor Y el guaro El tequila Las chelas Puta, que rico Eso sí es rico Eso es bien bueno Pero es que No, no, no Ahorita no puedo ni acordarme de eso Ay, no, ya no Pero ni a mi mujer Le soy tan fiel como le soy al alcohol De pa' mal Porque mi mujer me trata mal Y me le voy El alcohol me trata mal Y aquí estoy Aquí sí, goma Ay, no Gente, no tomen Gente, no tomen Andar borracho es malo Bueno, la goma es mala Porque andar borracho es bien bueno Ay, no, no, ya no Tengo frío Tengo frío Ah, ha 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 ¡Gracias!